Del 30 de abril al 3 de mayo del 2025, iniciará el Festival de la Leyenda Vallenata en su versión número 58, en homenaje a la memoria y el legado de Omar Gélez Suárez. TNC Noticias, Valleupar, desde el Parque de la Leyenda, hoy con este hombre que todo el mundo lo conoce, acordeñero profesional, ganó en el año 89, ¿no Omar? Así es, en el año 89. ¿Te acuerdas con quién te prestaste esa vez? Sí, con el Cocha Molina. ¿Bravo la cosa? Sí, difícil. ¿Y este año cómo la ves? Bueno, yo vivo con toda la disposición y con toda la seguridad y con toda la bendición de Dios a entregarme de lleno, como siempre lo hago, a este festival que para mi carrera ha sido fundamental y por eso pues creo que no puedo dejar pasar esta oportunidad y apoyar nuestro folclore. Esto es para apoyar nuestro folclore y nuestro festival. Omar, ¿qué hacer para que la música clásica le llegue a la juventud hoy en día? Que están metidos tanto en el reggaetón del vallenato, la música vallenata clásica. O sea, lo auténtico, dices tú. Exactamente. ¿Cómo hacer para que le llegue a la juventud? Bueno, yo creo que la música, la música es, todo el tiempo viene evolucionado. Tú recuerdas cuando comenzó el vallenato, el vallenato comenzó con guitarra, después le metieron la caja y la guacharaca y así la gente lo parrandeaba, lo disfrutaba. Luego le metieron el bajo, mucha gente se escandalizó cuando metieron bajo, después le meten guitarra. Entonces ha ido evolucionando y de todas maneras va gustando. Yo pienso que la música, la música todo el tiempo va evolucionando y bueno, contra esas cosas yo no sé qué hacer. Porque cómo explicarle a un niño ahora de 14, 13 años con las redes ahora y con toda esa música que le llega, la que ellos quieren. O sea, eso es algo que yo no sé cómo se irá a hacer. Pero lo que sí podemos hacer es, por ejemplo, seguir respaldando nuestro festival, seguir apoyando a los nuevos niños que vienen a tocar el vallenato, enseñarles las raíces. Eso sí, las raíces siempre hay que enseñárselas a todos los niños. ¿Y cómo te vienes preparando para esta versión? Bueno, no ensayando. Esto nada más hay que ensayar, 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 ensayar y bueno, lo estoy haciendo con mucha responsabilidad para no, para respaldar a toda esa gente que me sigue, a toda la gente que siempre me ha apoyado, como lo hicieron en el año 89, cuando había unas remotas posibilidades de que ganara y el pueblo me apoyó. Pienso que a esa gente tengo que responderle y por eso estoy ensayando con seguridad. ¿Cómo están esos dedos? No, perfectamente, todo perfectamente. ¿Me decías que estabas mal de los dedos? Decía la gente. No, de los dedos no, jamás, no. Entonces, ¿vamos con todo esta vez? Con todo, siempre que me presento voy con todo. Muy bien, Omar, gracias por tu declaración. Bueno. ¡Vamos! 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 En promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso, jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad, como siempre, en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. ¡Promociones El Poderoso!